Como jugadores que no tienen mucha participación, pero bueno, como se dio el partido, empezamos perdiendo y en el segundo tiempo mejoramos, creo que es un punto. No solamente por el punto, sino por el golazo también de Chiqui, sino por la forma general en que trabajó el equipo, se le ve diferente, ¿no? En algún momento sí asumimos mucho riesgo atrás, pero bueno, era parte de lo que los que están en este momento arriba en lo deportivo quieren. Y creo que la actitud fue muy buena, la actitud del equipo y nosotros, y bueno, lamentablemente no nos alcanzó para ganar, pero satisfecho porque el equipo dio lo mejor de sí. Guardi, son 14 partidos sin ver la victoria ya a esta altura del campeonato, ¿siente alguna presión el equipo cartaginés por no llegar a esa victoria a pesar de que hacen buenos juegos como el de hoy? Muy buena pregunta, sería hablar más de lo mismo, ¿no? De una situación difícil que estamos pasando porque no logramos las victorias, no ganamos. Hemos hecho buenos partidos y aún así no ganamos o no lo hicimos en los partidos anteriores. Hoy jugamos contra el campeón, hicimos un buen partido y no nos alcanzó. Esperemos que ahora, este domingo próximo, a partir de lo que se vio hoy, podamos repetir el domingo y ganar, que es realmente lo que falta y lo que necesitamos también. Ganar de a tres. Y la verdad, presión menciona usted, presión, excepto los partidos, porque usted tiene que salir a ganar siempre, ¿no? Lógicamente una cosa va llevando a la otra, lamentablemente hemos pasado situaciones difíciles y esperemos que el domingo podamos salir de ahí cuando ganan. Guardi, guardi.